Yo quiero luz de luna Para que no sea triste, para sentir y vivir la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como barretos, como barras Que me ahogan en la playa, se la parra y el mar Si llevo tus paredes, arrastras en la noche en la tierra Que se hable el lugar azul y como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Provincialidad mía, a mi senda querida Que me ahogan en la playa, a mi senda querida Que me ahogan en la playa, a mi senda querida Que me ahogan en la playa, se la parra y el mar Si llevo tus paredes, arrastras en la noche en la tierra Que se hable el lugar azul y como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Que me ahogan en la playa, se la parra y el mar Que me ahogan en la playa, se la parra y el mar